hola bienvenidos a un nuevo clip de asombrarte soy viridiana la salonier y en esta ocasión vamos a platicar sobre la selfie del fin del mundo hace unas semanas se hizo muy popular una serie de imágenes que hablan sobre este tema y que fueron generadas por una inteligencia artificial que se llama mi journey y fueron difundidas en tiktok etcétera entonces la inteligencia artificial funciona con un gran acervo de big data o de datos y mediante un procesamiento de algoritmos es que crean los productos que uno le pide entonces el generador al generador se le pidió literalmente con la oración selfie del fin del mundo para una serie de imágenes y dieron como resultado pues como retratos de gente en estado famélico de enfermedad o incluso moribundos que tenían de fondo pues escenarios muy desolados o diferentes dimensiones de la destrucción básicamente entonces quiero hablar del pensamiento catastrófico como surge y bueno el ser humano siempre ha estado acompañado de ese tipo de pensamientos desde diferentes corrientes filosóficas filosóficas literarias etcétera pero se activan momentos de crisis cuando al ser humano se le sale de las manos una situación por agentes externos o que el propio crea no algunos momentos históricos relevantes pues son las pestes las pandemias las guerras los accidentes industriales o incluso los cambios medioambientales que pues uno no controla o los fenómenos que suceden sobre ello no y bueno estos hechos han dejado como resultado gran cantidad de producción estética no desde los grabados de la peste negra los las obras en relación al juicio final artistas como kate colwis otto dix john harfield por mencionar algunos eugín de la croix no entonces tenemos un gran acervo en nuestra misma historia del arte para sacar tela y pedirle a una inteligencia artificial que nos cree un imágenes especulativas sobre cómo sería un escenario apocalíptico pero lo curioso es la selfie o sea pedir una selfie específicamente hoy en día se le relaciona la selfie con el ego personal este tipo de autorretrato fotográfico que es el más producido y el más consumido en redes sociales pero qué nos dice el pedir una selfie de ese momento preciso de la historia de la humanidad pues es un registro del testimonio in situ es un lenguaje visual familiar para nosotros y por tanto el suceso no queda ajeno a nosotros como que no nos despersonalizamos tanto de ese momento no y bueno ya por mi parte es todo nos vemos en un siguiente clip síganos en nuestras redes sociales de méxico travel channel de vive tv y en mi página de facebook la salón y nos vemos próximamente